¿Vamos a hacer esta misión? Pues sí que estoy tardando en completar las malditas misiones, ¿eh? Pero bueno, da igual, es worth. Ah, estos obrionos son duros de pelar. No creo que resistamos mucho más. ¿Todo bien? ¿Quiénes sois vosotros? Da igual, ayudadnos por favor. Nos haremos cargo. Lo que sea. Los primeros pasos. Aceptado. Me encanta que me en este tipo de situaciones, los enemigos, o sea, los enemigos, perdón. La gente a la que están atacando se queda ahí tal cual. En plan, yo que sé, tendría muchísimo más sentido que corriese, ¿no? A cualquier lado. En cuanto llegas tú, digo, vaya. Quiero decir, te estás haciendo cargo, no sé. No sé. Me parece gracioso simplemente que se queden ahí. Ok. Easy. No, pero es que, total, para lo que me está dando. He trabajado sin descanso, bla, 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 bla. Muchas gracias. Nos habéis salvado trasero. Supongo que toca presentarme. Me llamo Raggy y estoy al mando de esta banda de mercenarios de medio pelo. Como podéis ver, aún somos pocos porque estamos empezando. Pero algún día nuestros nombres eran conocidos en todo Uraya. Aceptamos todo tipo de encargos. Hay que hacerse un hueco en el mundillo. Aunque hoy nos la han jugado. ¿Hay algún problema? Estábamos escoltando un mercader no por un llamado Dororo. Pero esos malditos aurianos nos han atacado y se han arcado con la bola de pelo. Menudos guardaespaldas de pacotillas somos. ¿Qué dejamos que secuestren a nuestro cliente? Qué mal. Eh, ya me gustaría encontrar a esos canallas y darles sus merecidos. Pero antes tendríamos que preparar el equipo, trazar un plan. Y no creo que tengamos tiempo. Entre que nos preparamos y toda la pesca se se amparan a Dororo. Además hemos dejado a alguien, bla, bla, bla. ¿En serio? Tienes razón. La vida de esa pobre boleda de pelo pende de un hilo. No me queda otra que tragarme el orgullo. Lo dejo todo en vuestras manos. Los sabríanos han llevado a Dororo a su guarida. ¿Qué onda queda eso? Pues más allá de las planadas minetas en la cuadra del mal oso. Si salís ahora mismo seguro que los alcanzáis. Salvador a Dororo. Ok. Vamos para allá. Estas misiones igualmente. Por ejemplo, esta misión se puede hacer en el momento en el que llegas a Uriah. O sea, lo puedes hacer antes de terminar el capítulo 3. Y yo ya voy por el capítulo 5. Creo. Dororo no es comida para lagarto. En serio, sabor asqueroso hace vomitar. Bla, suerte a Dororo. ¿Va todo bien? Oy, oy. Amigos vienen a rescatar a Dororo, ¿sí? Dororo es un rueda con lágrimas en los ojos. Sí. Oy, oy. Dororo da mil gracias. Ahora amigos dan paliza. Pérfido, Sobriano. Pérfido. Madre mía, bien cancelado. Da bastante igual, la verdad. Pero es mejor tener el nivel 1 cuanto antes para hacer daño en área. Oh, no he hecho daño en área. Puede ser que necesite simplemente el nivel 2 mejor. El nivel 1 también hace daño en área, el de Bridget, creo. Creo. No lo sé. Vale. Sip de escama que me debería dar igual. Dororo. Oy, amigo Salón Vallejo, Dororo. Si no llega a ser por amigo Dororo, acaban empanada para Sobriano. Oy, eso de pensar en plató tan poco apetitoso Dororo se pone malo. Gracias por salvar de horrible destino. Lo malo es que sabrían los malosos llevarse 500 magostanes rubí de Dororo. Pero no importa, lo que cuentas es estar vivo. Además, Dororo todavía joven, así que tiempo para empezar de nuevo. En parte culpa de Dororo por contratar mercenarios novatos, pero solo mala suerte, sí. No importa, dificultades en la vida son oportunidad para madurar. Dororo es como reciente emprendedor que invierte en negocios con miras de futuro. Seguro que banda de raggy convertirse en banda de primera con un poco más de experiencia. Sobre todo si ofrecen grandes descuentos alguno de Dororo. Oy, oy, oy. Dororo predice futuro brillante para negocio. Ahora amigos llevan a Dororo con raggy, ¿sí? Si sobrinos atacan seguro que yo palmo enseguida. Por favor, amigos escoltan. Vale, vamos a volver para allá. Simplemente tenemos que ir a Yurna, ahí a Centenaria. Y lo traemos para acá. Bueno, técnicamente vienen solo, pero... Amigos escoltan. Y ya está aquí. Hemos regresado. Muchas gracias. Me alegro de que hayáis devuelto el pequeñín de una pieza. Menuda lección nos habéis dado. Esto visto que tenemos que mejorar mucho. Cuesta admitirlo, pero la misión nos quedaba grande. Dejamos que unos sobrinos nos dieran una paliza. Creo que va a llevar tiempo labrarnos un nombre en Uraya. Pero al menos hemos aprendido algo. ¿En serio? Dororo ha decidido invertir dinero en nuestra banda, así que estamos encantados. Nos esforzaremos al máximo para que le resulte rentable. En fin, toma de esto. Este es el dinero que Dororo nos dio para escoltarlo. Vosotros os lo merecéis mucho más. Gracias. ¿Qué va? Somos nosotros quienes tenemos que daros las gracias. Gracias a esta metidura de pata ahora sabemos que debemos hacernos tan fuertes como vosotros. Ah, esta misión sí que es un poco más pointless. También es bastante cortita. A ver, que si está, supongo que a nivel 14 o lo que sea, pues es un poco más complicadilla. Anyway, esto ya está también en Fonsa Mima. Habíamos terminado todo en Aldea de Garfun. Falta una que es de DLS y me da bastante igual porque lo que es una tontería. Y aquí está lo del teatro. Vámonos a Morardine. Que ya va siendo hora. Aquí en Morardine creo que hay como cuatro misiones, juraría. También. No, en realidad hay como seis. Porque hay dos en el puerto también, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. En el palacio no hay nada. En el inferior hay otras dos. En el superior no hay nada. Y en la vieja fábrica no hay nada. Ok. Vamos a hacer esta misión que hay aquí a la derecha, por ejemplo. Que esta es la de Jack. La verán. ¿Qué queréis? ¿Eh? Un momento. ¿Hay algún problema? Oye, vuestra cara me suena un montón. Ah, ya me acuerdo. ¿Ah, sí? En la plaza de Torigo. ¿Os acordáis del reclutamiento de pilotos? ¿Vosotros estabais ahí cuando me reclutaron? De nuevo, estas son las cosas que me gustan de las misiones de Shenor Chronicles 2. En este tipo de momentos en los que te encuentras a unos personajes que han tenido cierta relevancia en alguna cinemática o en algún momento del videojuego. Y ahora te los encuentras de nuevo y puedes hacer una misión secundaria para ellos. Esto me parece maravilloso, simplemente. ¿En la plaza de Torigo? ¿Os acordáis del reclutamiento de pilotos? ¿Vosotros estabais ahí cuando me reclutaron? Claro que sí. Impresionante que os acordáis de mí. Me trajeron a Alba Cabanich para el entrenamiento básico y ahora soy un piloto oficial del ejército imperial. Asombroso. Gracias a mi empleo en el ejército puedo enviarles dinero a mis hermanos, así que están muy bien. Me alegra saber que no les falta de nada, pero me siento culpable por irme. Primero papá y mamá y ahora yo. A mis padres no les hacía mucha gracia el ejército ardano. A lo mejor se decepcionarían si lo supieran. ¿Es eso cierto? Bueno, no tiene sentido preocuparse ahora. Lo he hecho, he hecho está. Además, tengo problemas más gordos. Llevo tiempo queriendo llevarle a mi familia unos dulces y juguetes ardano. Seguro que les encantan. Pero los novatos no tenemos mucho tiempo libre, por eso tardaré un tiempo en poder volver a Torigo. Y como soy un impaciente y he comprado los dulces, para cuando pueda llevárselos estarán malos. ¿Me vais a ayudar? Muchísimas gracias. Voy a por las cosas. Entendido. Uf, cómo pesa. Igual se me ha ido un poco la mano. Se llaman Nel, Selen y Morca. Acordados bien, ¿vale? Y gracias. Mis hermanos viven en el barrio de Galad. Regalos de Jack. El reencuentro. Muy bien. Vamos a hacer así. Nos vamos a Gormoth. De hecho, lo mejor es ir a Torigoz a la Casa de Toro. Creo que es el mejor sitio para ir. Vamos a restar el reencuentro. Vamos a ir. Oh, fuck. Esto es la misión de Tiger Tiger, ¿no? Creo. Espero que sea simplemente la misión de Tiger Tiger. ¿Qué le pasa al videojuego? Gracias. Oye, oye, oye. Esperanza. Piar tranquillo. Tiger Tiger requiere mucha práctica, Pon. Si tú juegas mucho, seguro convierte en experto y gana premio exorbitante. Oye, oye, oye. Tora dice que hay premio. En caso de eso, mi papá intenta de nuevo. Yo pongo toda carne a Nasa, Pon. Sí, sí. Tu prueba todas las veces que hace falta. Amigos, esperamos por ti dentro. Echando siestecita. Mi papá lleva ya dos horas. Dale que te pego, Pon. ¿No será que tú enganchas un poco a Tiger Tiger? Mi papá cree juego este. ¡Lamentable, Pon! ¡Oye, oye! ¿Cómo atreve? Tiger Tiger es obra cumbre de la industria de videojuego, ¿no, Pon? ¿Por qué hice tu cosa absurda? Mi papá lleva en cartera 48.000, ¿eh? Y funde toda pasta en maldito juego. Si tú no llamas eso lamentable, ¿qué nombre, Pon, entonces? Robar así a por hoy, mi papá. Oye, 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 mi papá echa 480 partidas en el rato que yo duerme siesta. Si cálculos mentales míos no fallan, eso equivale a 15 segundos por partida. Solo habilidad de mi papá es lamentable. Oye, oye, oye. Bueno, ahora que mi papá piensa, la verdad es que yo pasa bomba jugando. No importa que yo era pelado. Mi papá no guarda rencor. ¿De verdad? No, de mentira, Pon. Yo guarda rencor porque no lleva gran premio. O al menos premio de consolación como chip de defensa 3. Ah, bueno, Tora no pone pegas a eso. Yo entrega merecido premio de consolación a mi papá. ¿En serio? Oye, oye, mil gracias, Pon. Mi papá espera que Tora algún día crea juego incluso mejor que Tiger. Tiger, yo confío en talento tuyo. Vale. Esto es el tema de la misión esta, que básicamente tienes que entregar un... Un chip de estos del 3, vaya. Me da muchísima puta pereza. Bueno, aquí es donde están... Los chiquillos de estos... ¿No me puedo tirar por aquí? Supongo que por aquí sí. ¿Eso qué? Aquí tienes. ¿De nuestro hermano? ¡Qué guay! No es dinero, como siempre. A ver, a ver. Gracias por traerlo. Desde que nuestro hermano es piloto comemos hasta llenarnos la barriga. Los pilotos son la leche. Ojalá papá estuviera aquí para verlo. Y mamá, todo por culpa de esos idiotas Ardano. Lo único bueno que han hecho han sido hacer piloto a Jack. Mami. Moraca, Morca, no llores. Recuerda que mamá no querría que lloraras por ella. Es verdad, tengo que ser fuerte. Lo siento, Neil. ¿Todo bien? Cuando murió mamá, papá se fue así sin más. Por eso nuestro hermano decidió hacerse piloto. Qué guay. Yo también seré piloto de mayor. Así podría ayudar a nuestro hermano. Y yo también, y tendré un blitz churísimo. No gritéis. ¿Les habéis dado ya las gracias a estos amigos? Gracias por los regalos. Gracias. No pasa nada. Cuando volváis a ver a Jack, decidle que estamos bien, ¿vale? Entendido. Gracias por todo. Vale. Con esto, volvemos a morar Dane. Ahora. A la puerta. Recuerdo que esta misión era decente, la verdad. Que yo recuerdo. ¿Dónde vamos? Ya, chico. Ha pasado algo. Han convocado a mi maestro con total urgencia. Cuéntame. Por lo visto se ha producido un asesinato. ¿Cómo? Lesión en el crimen está en las termas. Es muy de... Buscadlo allí. Sí. Vale. Entonces, ópera allí. Vale. Aquí lo más rápido, verdaderamente, es ir a la posada. Y subir a las termas directamente. Por aquí arriba. Por aquí, creo. No sé si chequeé todo esto. Este es el punto en el que pasa lo de Laila y tal, vaya. Vale. Ok. Ay, madre. Ay, ay, ay. ¿Todo bien? Ah, hola. Perdonadme. Estoy un poco alterado. Nunca me he visto en una situación así. Hemos regresado. Ah, gracias por llevar el paquete. ¿Cómo están todos? Espero que no me echen mucho de menos. Tú no te preocupes. Me alegro de ir que están bien. Ojalá mi padre volviera y se ocupara de ellos como su obligación. Cuéntame. Se marchó Chismaz después de que muriera mi madre. Dijo, es culpa del imperio, no mía. Pero lo que son las cosas. Ahora, gracias al imperio, tenemos comida en la mesa. Pero bueno, basta de problemas familiares de momento. Que bastante follón tenemos aquí montado. No tenemos ni una pista sobre quién puede ser la mujer asesinada. A ver cómo investigamos. ¿Podemos echar una mano? Sin problema. Gracias por ayudarme. Y si encontráis alguna pista por pequeña que parezca, avisadme, por favor. Vale. Pues... A ver. Hablamos con Freya. Oigan, que yo no... Es decir, no pude, soy inocente. Estaba aquí, vine a limpiar y ahí... ¿Qué haces, Romark? Y ahí estaba ella, en el agua flotando. La saqué todo lo rápido que pude, pero ya estaba... Ya estaba... No había nadie más. Perdón, estoy nerviosa. Acabo de empezar a trabajar aquí y esto me supera. Hamish. Por favor, márchense. Solo el personal autorizado puede acercarse a la cena del crimen. Mis más sinceras disculpas, gran inquisidora, mora. Eso, no es canciller, es inquisidora. No se han hallado efectos personales. Ni una pista acerca de su identidad. No sé por dónde seguir. ¿Tendría familia? Estarán preocupados. Ya, chico. Espero que mi maestro no caiga ahora en sentimentalismo. Es necesario emprender una investigación. Es evidente que hay señales de lucha. Venimos a la difunta. ¿La reconocéis, mi señora? Sí. Se llama Sandra Araskin. Es... Era senadora. ¿Senadora? Ay, madre. Así es. Y su marido también tiene un puesto en el senador, si no me equivoco. Vaya lío, esto es un caso muy grave. Yo no estoy cualificado para... Señor, necesito ayuda. Lleva del cuerpo al cuartel y que lo examine el forense de guardia. Entendido. Supongo que alguien tiene que informar a su familia. Yo me encargo de eso. ¿Seguro? No debe de ser nada fácil. Estoy acostumbrada. Es... Triste tener que acostumbrarse a eso. Creo que ahora había que ir al palacio. ¿No? ¿Dónde era? Que no me acuerdo. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Pues no lo sé. No tengo ni idea. Vale, en el palacio. Ok. Vale. Tenía la sensación de que era en el palacio, pero... No sé. No quería cagarla. Vaya. Vale. Creo que hay otro punto igualmente. Creo que estaba arriba. El punto... El segundo punto de transporte. Oh, vale. Está arriba este bicho también. O sea, el pavo este. Anyway. Ya que estoy aquí, quiero explorar un poquitito. ¿Ven? Un tesorito aquí. Que no me da nada. No parece haber mucho más por aquí. Qué penita no poder borrar blades de golpe. Ya, tipo seleccionarlos y tal. Aún así, yo lo que suelo hacer en ese tipo de casos es... Venir a los blades. Gestión. Por rareza. Y me pongo a eliminar los que están abajo. Supongo. Suele ser la cosa más rápida ahí. Los que tienen rareza uno, al final, son los blades más inútiles. Da un poco de pena decirlo así. Pero, no sé. Suelen ser los que tienen menos competencias y tal. Solo suelen tener una, que suele ser dominio de X y ya está. Y, en fin. Los que menos te dan por completar su afinigrama. Así que... Creo que es por aquí donde está el segundo punto. ¿Verdad? ¿Por qué hay dos de esta? A ver. Un blade con el poder del... Ah, vale. Por esto. 99 cristales comunes y no son... Tiene un Dotson aquí. Necesito la ayuda de un blade que lo domine. ¿Pero acaso hay un blade de Morardine que maneja ese tipo de poder? Esto es lo de Electra. ¿Te puedo ayudar con algo? Vaya, menuda blade estás hecha. Eh, sí. ¿Te importa dejar de mirarme así? Perdón, perdón. Lo que más me ha llamado la atención es tu poder del rayo. Ah, pero en eso soy de poca ayuda. No lo controlo mucho, ¿sabes? Salió... Nice. Ni falta que hace. Solo quiero poner a prueba la armadura aislante que estoy diseñando. No hace falta reprimir y se le puedes dar con todas tus ganas. Que quiero ver si resiste. Si no es más que eso, no me cuesta nada probar. ¿Es nivel 1? Un momento, espera. ¿Quieres que te dé a ti con la armadura puesta? Pues claro. Menos experimentos sería si no. No te inquietes. Uso del mejor aislante. Tengo plena confianza de que todo irá bien. Dame caña. Quise hacer mejor que me contenga por lo menos un poquito. No, es nivel 2. Joder, con eléctrico, sí. Ah, no, no, no. No puedo hacerlo. Lo siento. No tengo valor para dirigir. Mi hija, que es un pobre inocente. Electra es muy cute. Bueno, no me acordaba de esto. Stulk. Sabía que era este, pero no sabía que era la otra misión. Gran Inquisidora Morag, ¿a qué se debe este honor? La senadora Saundra Araskin ha sido encontrada sin vida. ¿Mi mujer? No puede ser verdad. Tiene que ser una broma. Pero mi señora Morag no bromearía con algo así. Saundra, mi Sauni. ¿Sabéis si tenía enemigos? No puedo ni imaginar que nadie tuviera algo en su contra. Era la persona más justa y honrada que conozco. Aunque si tuviera que sospechar de alguien, sería la facción antiimperial. Me gustaría conocer los detalles. Siento mencionar esos desleales en vuestra presencia, Gran Inquisidora. Pero bien sabéis que hay quienes se oponen a nuestro gobierno y eligen combatirlo con la fuerza, no la razón. Últimamente su campaña se ha vuelto más organizada y cada vez más súbditos empiezan a tomarlos en serio. Sauni estaba redactando un proyecto de ley para recortar la influencia de ese tipo de organizaciones. ¿Pero habrá sido esa la razón? Ya veo. ¿Dónde sucedió? Verá... ¿En las termas? Le encantaba ese lugar. Iba un nudo sin escolta. Pero nadie lo sabía aparte de mí y de su secretario, Cruim. Cruim, ¿dónde estás? Qué raro. Siempre acude rápidamente. ¿Dónde estará? Me amo. No creeréis que Cruim... La situación es cuanto menos peleaguda. El cuerpo de Sandra Araskin ha sido trasladado al puertel militar. ¿Os importaría ir para tomar posesión de sus restos? Nosotros nos encargaremos de buscar a su secretario. Gracias, señora Moral. Ay, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Este ha sido pequeño para comprender todo esto. Muy bien. Ahora que tenemos eso... Tenemos que ir a las termas de nuevo. Así que vamos a la pasada. ¿Por qué a las termas? Me pregunto. No me acuerdo muy, muy bien de esta misión. Tengo... Es que creo que estoy mezclando dos misiones distintas en la cabeza. Pero no me acuerdo. Porque también puede ser simplemente que haya pensado yo que... Algo era de una manera. Por cierto, creo que desde aquí... Si te tiras por aquí y llegabas a no sé qué zona... A lo mejor estoy flipando, ¿eh? Puede ser que esté flipando perfectamente. Pero tengo esa sensación de que te podías tirar por aquí por alguna parte para llegar a otra zona. Pero eso no parece llevar a ninguna parte. No, no me da mucho caso. A lo mejor es más bien por aquí. Ya, es por aquí. Esa parte de abajo... ¿De dónde llevaba eso, tío? A ver, Jack. Bien, solucionado lo del traslado del cadáver al cuartel militar. Hemos regresado. Gracias por vuestra ayuda. ¿Existe una función antiimperio? ¿Cómo acabo de llegar? Aún no conozco los entresijos políticos de la capital. Es una faena. Tú no te preocupes. Pero tengo una pista. Cuéntame. Hemos descubierto guayas recientes en lo alto del acantilado que es justo encima de nosotros. Ahora mismo hay un oficial investigando la zona. Aún no me ha informado de nada. Nos ponemos ahí ahora mismo. ¿Os encargáis vosotros? Perfecto. Por cierto, para llegar hasta ahí tenéis que atravesar una puerta. El acceso está restringido a personal autorizado. Pero aquí tenéis la llave para abrirla. El resto lo dejo en vuestras manos. Tenemos un oficial explorando la zona de lo alto del acantilado. ¿Podrís ir a ver cómo va todo? Vale, esto es la llave de la central. Es muy de... Es muy de... Voy a tirarme simplemente porque... Tengo curiosidad por saber qué había aquí. Puede que no haya nada, ¿eh? Pero... Venga, venga, venga. Vale. Ese sitio también es bastante curioso. Para más adelante. Ya está, ya está, está, está. Dos puntos de recolección. Vale. Me vale, supongo. ¿Qué narices es esa cosa que hay ahí abajo? Creo que es como uno de esos zorros como ese, ¿no? Sí. Era por chequear nada más. ¿Esto tiene colisión? No. So sad. Deberíamos estar bien, anyway. Ok. Vale, ahora... Alba Kavanich. Puerta. Tenemos que ir a la izquierda. Ups. Por aquí. Y esta es la... La... La central smith. Que es lo que podemos abrir. De hecho, está muy bien hacer esta misión secundaria. Porque así podemos entrar aquí y... Podemos hacer una cosa interesante. La verdad. De momento... Voy a seguir haciendo la misión. Pero... Básicamente... Si vienes por aquí... Primero de todo... Ahí hay un tesoro y tal. Pero si vienes por ahí... Te puedes subir a eso... Y puedes darte un viajecito para allá y tal. De momento no lo voy a hacer. Pero... Si luego tengo tiempo, lo hago. La cuestión. Igualmente. Ah, bien. Ha desaparecido. La cuestión es que hay que utilizar dominio del viento aquí. Y... Salto. Así que necesito más dominio del viento. Que debería ser fácil igualmente tenerlo. Tú mismo. ¿Puedo subir un poco el viento? Ahora creo que aquí hacía falta más dominio del viento. El salto creo que daba igual. Creo. Tengo la memoria bien. Bastante bien. Ok. Y creo que ya nos iba a faltar más. O una más era. No me acuerdo. Creo que no. Había una excavación aquí. Vamos a ignorarlo. Ok. Y aquí está Hamish. Por cierto. También podemos venir por aquí. Simplemente me parece curioso. Este sitio y tal. Ok. A ver. Vamos a volver a poner los personajes que queremos. No vaya a ser que termine la misión o algo por el estilo. Que creo que no termina. Pero bueno. Por si acaso. Haz lugar de mí. He estado cerrando mis huesos por este día de venir. Hay huesos. Pero terminarán aquí. El responsable no puede haber cruzado las puertas y llegado hasta aquí sin ayuda interna. ¿Qué está pasando? A ver. Vale. Vamos a necesitar. Otra de vista de lince. Otra de constitución. Que no sé si tengo. Y yo pensando que por qué me costaba tanto hacer especiales. Y tenía lo de la configuración de especiales al mínimo. ¿What? ¿Cómo que la configuración de especiales? ¿Algo de aquí? No, no. No, no entiendo. Personalizado. Ah, vale. Hostia, no me acordaba de esto. O sea, esto. Vale, vale, vale. Ups. No me acordaba de que se podía personalizar también la dificultad, la verdad. Vale, a ver. Necesito otra vista de lince. Y otra constitución. ¿Quién tiene constitución? Tú tienes constitución. Te tengo que esperar. Tú tienes constitución. Te tengo que esperar. Ok. That sucks. Pero bueno. Y lo otro es... Vista de lince. ¿Qué está aquí? ¿Qué la tiene Agatha? Vale. Voy a tener que esperar al mermel. ¿Cuánto? Fuck that. Quiero completar esta misión. Me da igual. Vale. Vale. Pues no, te voy a poner a ti. I don't care. Luego los mando de nuevo, no pasa nada. Y... A... A... Croset. Joder. Además son ambas. Pero bueno. A ver. A ver. A ver. It happens. Vale. También podría haber intentado subir vista de lince y constitución. En... Es que en pop y beta quizás es un poco más difícil. Porque no tengo tanto nivel, creo. ¿Parece aceptable, mi señora? Yo diría que sí. ¿Podéis seguirla? Nos haremos cargo. ¿Puedo contar con tu apoyo a Brigitte? Naturalmente, mi señora. Espero estar a la altura de las circunstancias. No sabéis cuánto me alegro de que estéis aquí para ayudarme. Enviaré allá, aquí por delante. Entendido. Llegarán refuerzos enseguida. Vale. Sí, de esta misión me acuerdo. Está bien, la verdad. A ver. Vamos a asignar Blaze de nuevo. Tú estás bien. Eh... Aquí. No. ¡Fuck! El perder tanto tiempo y tal me da un poco de pereza. Pero bueno. Vale. Aquí vamos a ir a la gran plaza. Juraría que era por aquí. No me acuerdo. Pero creo que era por aquí. Verdad. Ya. Debería ser por aquí. A lo mejor me estoy confundiendo, eh. Nah. Creo que no, eh. Oh, sí. Me está trabando mucho esto. Porque tengo la sensación de que... De que sí que era aquí. ¿Aquí puede ser? Ah, no, no, no. Vale. A ver. Supongo que es primero en otra parte, ¿verdad? ¿El inferior puede ser? Vale, vale, vale. Ah, Dios, vaya. Pastel llegar ahí. De hecho, ¿cómo cojones se llega ahí? Ahora que lo estoy pensando desde arriba. ¿What? ¿Cómo era esto? A ver. ¿Hay que viajar con una de esas cosas? No me acuerdo, tío. No tengo ni idea. Vale. Vale, sí, supongo que tengo que hacer uso de una de esas cosas, ¿no? Porque aparentemente es por ahí. Bueno, supongo que puedo ir al nivel superior también para chequear. Sinceramente no me acuerdo de por dónde era esto. También... Voy a seguir la joya ya que esté aquí. I guess. ¿Puede ser utilizando el ascensor aquel? Ay, Don Gerin no me acuerdo. Me estoy iriando. Creo que estoy confundiendo todo. La emisión de Poppy no la haré aún porque no se pasa en la nueva partida, pero la de Poppy va... Sí, sí. Eso sí. Yo... No sé qué haré, la verdad. A ver si era por aquí. ¿Monta carga? Probablemente haga todas las misiones secundarias en EWM. Me va un poco igual. Quiero la experiencia, sobre todo. Y cuando haga el New Game Plus, pues... Las repito. Me da igual. Vale. Ok, sí, ok. Me acuerdo, me acuerdo. Dame eso. Aquí no había una puerta. Sí, a la izquierda aquí, creo. Que necesitaba... Algo de Poppy, creo. Constitución y superfuerza. Actually, puedo abrirla ya. Ahora que lo pienso. Aplicar la fuerza. ¿A dónde llevaba esto? Vale. Voy a explorar, ya que estoy. Actually, lo voy a dejar para luego. Quiero completar esta misión cuanto antes. Y total, ya tendré tiempo para venir y explorar aquí. Y esta misión, como digo, es interesante. La recompensa. Gracias. ¿Para qué queréis esta información sobre los hábitos de la zonadora a todo esto? No te preocupes por eso. A fin de cuentas ya la he apalmado. ¿Qué? Yo no sabía. No dijisteis nada de eso. Ya estás metido hasta el cuello, viejo. Calla la boca. ¿Quién es hoy? Estos no son de los nuestros. Están demasiado limpitos. Aire, fuera de aquí. No lo creo. Vamos a tener que eliminaros nosotras mismos. Ah. Ah. A ver si me dejas abrir los cristales primordiales. ¿Tienes demasiado, Blades? Behave. Liman de Brion. Ah, los de Prax y Dios. ¿Qué? Ya, tardan bastante a veces. ¡Está bien! Ah, os lo suplico, perdonadme la vida. No he hecho nada malo. Me gustaría conocer los detalles. Solo les hablé sobre los hábitos de la senadora No tenía ni idea Ah, tengo algo para vosotros Es la llave de la guarida de esos vellacos Se reúnen en un viejo almacén en los barrios bajos ¿Es eso cierto? Es verdad, lo juro, más os mentiría No soy aliado suyo, ¿no veis que os doy toda la información que tengo? Por favor ¿Vos viarnos? No No, por favor, no sabía que planeaban asesinarlo Juro que digo la verdad Guárdate tus sucias mentiras para el interrogatorio en el cuartel Voy a llevarme esta sabandija a la celda que le corresponde Gracias Voy a encargaros vosotros y investigar esta guarida secreta Será lo que se pueda En cuanto le dejen a la celda, iré con vosotros Estás colaborando con el enemigo, sabes dónde se reúne Yeah, no No confío I'm sorry Ahora sí, tenemos que ir a esa zona Me acordaba de que tenía que ir tarde o temprano Esta misión, repito, está bastante guay Y sobre todo está bastante guay porque De nuevo es una misión de Jack O sea, estamos viendo a Jack y tal Y mola, la verdad Tener un personaje que ya has visto antes Y que ha tenido como Eso, cierta relevancia Que es lo que estaba diciendo Está guay Me he caído, en serio Tenía todo Bueno Vámonos, anda Mira que es puto fácil, eh O sea, hay más lugar donde caer Dentro Vaya Sabes Entre estas escaleras Esta parte de aquí Estas escaleras de aquí Todo este suelo Y me tengo que caer Vale Y ahora Cuando podemos venir aquí Y abrir esto Con la llave ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo habéis entrado? Calma, tranquilos Tienen blades Podrían ser gentusa imperial Pues entonces no saldrán de aquí con vida A por ellos Literalmente voy con la gran inquisidora por ahí Y ellos Pueden ser Gentusa imperial Rodri El amotinado ¿Quiénes sois vosotros? Enrollo Esta Dios Toda de Toda de Descadas Toda de Toda de Toda Toda otra ¿Cuánto daño hace? 8,4 No es mucho la verdad Madre mía el daño que hace Senovia, es que es ridículo Es ridículo, hace con un nivel 2 lo que hace el combo de nivel 3 Que cosa tan exagerada Hay un tesoro ahí ¿Estáis todos bien? No te preocupes ¿Qué? Junk ¿Eh? ¿Hay algún problema? ¿Eres tú, papá? ¿Cómo? ¿Qué haces tú con el ejército imperial? ¿Qué haces tú con esta escoria rebelde? ¿De verdad tienes que preguntármelo? Venganza, chaval Está claro que a ti te ha sido muy fácil olvidar La culpa de que muriera tu madre fue del imperio Nunca seremos más que chusma inmunda para ello No he olvidado nada Pero tú te fuiste y nosotros teníamos que sobrevivir de alguna forma Arregí mi vida por la posibilidad de convertirme en piloto del imperio ¿Y por mi familia? ¿Qué has hecho tú desde que te fuiste? Ya te lo he dicho, estaba planeando mi venganza Han muerto una mujer inocente Tenía familia, maldita sea Lo único que has conseguido es dejar a otro niño huérfano Querido esto, ella jamás hubiera deseado la venganza ¿Yo soy igual que ellos? ¿He hecho exactamente lo mismo? ¿Cómo están tus hermanos? Están bien, gracias al salario que me paga el imperio Pero no lo preguntes como si te importara Perdóname, si puedes Voy a volver a Torigod, quiero recuperar a mi familia No sé si debería ¿Me ayudarás? Mi señora os aconsejo que actuéis con mucho cuidado Sí, será mejor que no meta la pata Aquí siempre elijo ser desterrado de Morardain Porque tampoco, o sea, se le nota como que está preocupado y tal Pero Y definitivamente ha hecho algo malo Vamos a decir Ey, necesito ser castigado Pero no tampoco con las autoridades en una celda durante 5 años Sé desterrado de Morardain Vete con los chiquillos y haz las cosas que debes hacer y ya está Supongo que merezco el destierro Volveré a Torigod Buscaré un empleo digno y me esforzar en reparar todo el daño que le he hecho a mis hijos Sí Papá Antes de eso aún tienes que contarnos lo que sepa sobre el asesinato de la senadora La red de personas que ven al imperio es muy amplia Yo solo soy un peón, no conozco a los mandamases No hay que preocuparse Yo la escoltaré hasta el puerto Gracias por la ayuda Todo solucionado Tomad para vosotros Hasta pronto Bueno, este es el tipo de misiones que me gustan No solo por tener a Jack que es un personaje que, como digo, ha tenido una cierta relevancia En al menos una de las cinemáticas del videojuego y tal Sino que, hostia, cerrajería 6, ¿a dónde va? Sino que además está muy bien porque tiene como esa parte de la historia De los hermanos, del padre, de... ¿sabes? Y es una cosa que me gusta ¿Me puedo tirar aquí? Vaya, nunca me había fijado en esto Creo Bueno, es una tontería Cambio de Blade Raudo, está bien, ¿no? Entonces, no sé Tiene como esa parte de... Un poco de lore, de personaje Eh... Pero también un poco de... Fuck Mantenido a Croset, tío Eh, no pasa nada Tampoco es que Nim necesite muchísimo La confianza y tal Pero, madre Mejor que nada, ¿no? Bueno No sé Lo que digo Está bastante bien Como digo A mí me gusta personalmente este tipo de misiones Porque te dan un poco de historia de personajes Que además son relevantes Y de nuevo hace que el mundo se sienta bastante bien Eh... Vamos a seguir haciendo misioncitas en Morardain No vamos a terminar hoy, de hecho Probablemente tenga que terminar No mañana Mañana es día libre Si no pasó mañana Pero... Bueno, ahora vengo